¡Gracias por ver el video! que nos ha explicado cómo seguir la pista del dinero que se genera con el streaming y luego hemos hecho una entrevista, a mi parecer interesantísima, al menos por lo que decía él, no por lo que le preguntaba yo, a Bob Van Heer, el director y fundador del Festival de Guess Who de Utrecht en Holanda, que nos gusta muchísimo a todos los que hacemos Monkey Week. Y ahora vamos a hacer una charla, gracias a Fundaciones GAE, que nos ayuda a poder conectar con estas tres personas con las que vamos a hablar a continuación, que nos van a contar un poco cómo funciona el mundo de las sincronizaciones, de la música en películas, en anuncios y cuál es el papel de esas personas, los supervisores musicales, que son las que se encargan de seleccionar la música que se pone en esas películas y anuncios. Para moderar esta charla tenemos a Carmen Rodríguez, que es Head of Sink and License en BMG España y que además es el pelazo y el lucazo de la industria musical española más reciente. Y ella va a entrevistar o a moderar una charla con dos supervisores musicales que están al otro lado del océano, Herminio Gutiérrez desde México y Alex Menk desde Los Ángeles. A partir de aquí le voy a ceder el testigo a Carmen para que ella modere esta charla y lidere la conversación y yo volveré más o menos dentro de unos 50 minutos con las preguntas que el público, que vosotros y vosotras, queráis hacer a estas tres personas. Así que Carmen, si estás ahí, por mí... Estoy. Pues todo tuyo. Aquí estamos. Muchas gracias Joan y muchas gracias a Fundaciones GAE y a Monkey Week por tenernos aquí esta tarde. Vamos a empezar, yo creo, por unas presentaciones, ¿no? Alex, Herminio, ¿qué os parece? Si contáis un poco de dónde venís y qué es lo que hacéis. Sin extendernos mucho, que luego ya tenemos bastante. Empieza tú, Herminio. Mi historia es muy compleja. No tú primero. Ya tengo que empezar a moderar aquí. Venga, Herminio. Exactamente. En primer lugar, gracias al Monkey Week por la invitación. Siempre es un placer estar en este festival que me encanta. Tuve la oportunidad de estar hace dos años, vivirlo de manera presencial y es muy intenso y me encanta cómo cambia la mecánica, la energía de la ciudad. Me gusta cómo participa toda la gente y se tira a las calles a descubrir nuevos grupos. Así que muchas gracias. Yo soy Herminio Gutiérrez. Mi base de operación está desde México, pero procuro cómo adaptarme a cada producción en cada país. Y principalmente me encargo de cuidar toda la parte musical que intervenga en el proyecto en el cual yo soy el líder del Departamento de Música. Así que me encargo de tener una comunicación plena, constante, transparente, honesta, tanto con productores, como director, como guionista, el compositor de la música original, las bandas que llegan a participar con algún tema. Y por supuesto, las extras que tengo, por si se requiere algún cue extra, algunos estudios de grabación a raíz de la lectura del guión. Una vez leído el guión es cuando yo empiezo como todo este proceso para poder involucrar a toda la gente de producción en ese tema de producción. De qué quiero que suene aquí, cómo va a sonar, cómo quiero editar esta escena, cómo la quiero resolver. A grandes rasgos eso es lo que yo hago. Llevo 20 años en el mercado. La primera película en la cual participé fue Amores Perros en toda la parte legal. Y después empecé ya a ser el titular hasta que hoy en día pues tengo la fortuna de vivir de esto. Muchas gracias, Herminio. Sí, pero yo vivo en Los Ángeles hace 20 años. Antes de eso vivía en Europa, en Hamburgo, en Alemania. Pero yo soy brasileño. Yo nací, crecí en Brasil. Y desde ahí salí al mundo y llegué acá a Los Ángeles. Y cuando llegué a Los Ángeles, wow, eso está muy cool. Acá están todos, en todas las lenguas también. Porque hablaba muchos idiomas y me favoreció mucho que hablaba un poquito español, el portugués, el inglés y el alemán. Las películas, las campañas, muchas campañas, muchas, terminan acá en Los Ángeles. Se hace el post-production acá. Entonces fue natural que yo pude encontrar con mi conocimiento de música y de cine. Yo estudié cine también. Un trabajo. Primero como editor musical, music editor. Y luego ponía yo música acá, allá, contra imagen, ¿no? Que yo conocía y el director o el productor, ¿qué es eso? ¿De dónde viene eso? Ah, pues no, pues yo puse acá. ¿Me puedes conseguir los, no? Saber cuánto costa y conseguir los derechos. Y ahí fui aprendiendo entonces a trabajar de supervisor musical. Pero por las lenguas también, ¿no? Por hablar el español. El mercado hispano acá en Estados Unidos, naturalmente me buscó. Y fue de esa manera que yo empecé a conocer un poco del cine latinoamericano. Y donde conocí a Herminio. Y en México. Y los trabajos que ellos no podían hacer por tiempos o por, ¿no? Por algún motivo. Yo empecé a ayudarlos entonces en el mercado mexicano. Luego brasileño y argentino y colombiano. Y chileno también. Pero sí, desde acá, desde Los Ángeles. De Los Ángeles y California. Pues es precisamente en Los Ángeles y en Estados Unidos, yo creo, donde surge la figura del music supervisor. Debido a que el más pequeño ha ido tomando fuerza. Gracias. Gracias. Si os parece, empezamos con una definición que ha hecho precisamente el gremio de los music supervisors estadounidenses de qué es un music supervisor y es todo aquel profesional cualificado que supervisa todos los aspectos relacionados con la música en el cine, en la televisión, en los videojuegos o en cualquier medio audiovisual existente o emergente. Lo que tenemos muy claro y es ahí donde toma la simbiosis innegable entre música y contenidos originales, de publicidad, películas, series y los music supervisors estáis ahí, entre otras cosas, para propiciar y mejorar las relaciones y las comunicaciones entre los agentes de esa simbiosis. Que por un lado son los derechohabientes, ya sean las editoriales, las discográficas o en el caso de que éstas no estén en la ecuación directamente con los autores, los artistas o incluso con los herederos. Y por otra parte con los creadores de los contenidos, pues ya sean las marcas directamente, las agencias, las productoras, incluso las plataformas. Y bueno, también formáis parte muy activa del proceso creativo que luego va a derivar en ese contenido audiovisual. Entonces yo creo que es importante hacer un recorrido sobre todo ese proceso y por dónde empezáis. Y sobre todo, lo primero, primerísimo, ¿qué consideráis que es importante que tenga que tener un music supervisor? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que tiene que saber? ¿Cuáles son los conocimientos? Hablabas, Alex, de idiomas. Me parece súper interesante porque la comunicación en este proceso es súper básica. Yo siempre digo que el proceso de sincronizaciones, que es una parte del music supervising, es un proceso de intercambio de información. Así es. Y es interesante que hables del gremio de supervisores musicales acá en Los Ángeles. Yo hago parte del gremio y me acuerdo cuando llegué por primera vez y me presenté como music supervisor, me preguntó, ¿de dónde eres tú? Ah, Brasil, trabaja en México. Es como, ah. ¿Y cómo es ahí la situación de un music supervisor en estos países, no? Es esta región, es como, es complicado. No es muy fácil porque tradicionalmente el compositor era quien hacía este trabajo. El compositor era la persona que cuidaba de una sincronización, o sí, una eventual sincronización, y hablaba la comunicación con el director, con el productor. Es de ahí que viene. Entonces, cuando llegamos nosotros, music supervisors, hay muchas desconfianzas. Es como, ¿qué? Pero, ¿qué vas a hacer tú? Si yo lo hago. Y el director, pero, ¿tú vas a hacer música? Hay mucho desconocimiento de lo que hacemos nosotros. Cuando le dije eso, el presidente del gremio dijo, ah, es lo mismo que pasó acá en los 70. En los 70, cuando empezamos nosotros a ayudar con supervisión musical, había una total de, o sea, no creían en nosotros igualito. Es un proceso. Hay que educar, ¿no? El creador del contenido, de lo que, como dueño de la música, hay que ayudarlos a entender que tu trabajo solamente va a facilitar todo. Va a ser como que va a dar más tiempo al compositor para hacer su música y va a dejar mucho más clara la situación de los derechos de autor, cuánto costa, el proceso, al creador de contenido. Entonces, después de la primera vez que haces el trabajo, te quieren mucho, te aman, y siempre te llaman de nuevo para ayudar, y es como un proceso de educación. Totalmente. Bueno, aquí en España es precisamente lo que está pasando. Siempre ha habido music supervisors con muy buen criterio, con muy profesionales, pero a medida que avanza esa cantidad de producciones locales que tenemos aquí, con las plataformas extranjeras, pero también otras que tenemos nacionales, han empezado a contratar a esa persona que hace ese trabajo porque normalmente lo hacen y lo siguen haciendo también, pues personas que se ocupan de postproducción que están a muchas otras cosas y que se ocupan y se preocupan además porque es algo que muchas veces les gusta, pero es importante que las producciones, que las agencias, que todos esos agentes cuenten con alguien especializado, que no solamente pueda aportarles algo en lo creativo, que luego también hablaremos de eso, sino todo el trabajo administrativo que tiene esta profesión, ¿no? Yo siempre digo, no sé si tú haces el mismo, Herminio, pero mi pitch a un director es casi siempre lo mismo, o a una marca o una agencia, te voy a ahorrar tiempo y te voy a ahorrar dinero. Así le digo, es like, oh, ok, ok, bueno, me suena. Entonces es cuestión de realmente plantear todo lo que hacemos y te puedo contar en 20 minutos todo lo que hacemos porque hacemos cosas para contarte por mucho tiempo, puntuar muchas cosas que podemos ayudar a una producción en lo que es la supervisión musical, y es distinto la supervisión musical de una película, de un contenido largo, ¿no? Como una serie, una película, que la supervisión musical para publicidad. Son dos animales distintos. El fundamento es el mismo, los derechos de autor, el derecho del fonograma, los contratos, es el mismo, pero los tiempos son distintos, la cantidad de dinero es distinta y las aprobaciones tardan y tienen que pasar en otros tiempos, ¿no? Entonces, sí. Perdón, Alex, ahora que hablas de los derechos, yo creo que vale la pena hacer un superinciso para aquellos y aquellas que nos estáis viendo, que no sepáis el proceso de licenciamiento de una canción grabada. Todas las canciones grabadas tienen como mínimo dos derechos, por un lado los derechos editoriales y por otro lado los derechos fonográficos. Los primeros hacen referencia a la obra musical, a la composición y a los autores de esa obra musical, de esa composición. Los segundos, los derechos fonográficos, también llamados los derechos del máster, corresponden a la interpretación que un artista hace de esa obra musical. Son dos derechos diferentes que se tienen. En ocasiones coincide que el artista y que el autor es la misma persona y que está en la misma compañía editorial o discográfica, pero no siempre es así y además... No, no, no es que no siempre es así. Nunca es así. Así nunca, casi nunca. Eso es muy raramente. Es algo fácil, ¿no? Son muchos autores y un autor está en una editora, tiene su obra editada con una editora y el otro autor tiene su obra editada con una otra editora. Y nosotros como supervisores musicales tenemos que descubrir eso, realmente quién son los dueños de esos derechos y después de eso negociar con las distintas partes para que lleguemos todos a un acuerdo y que ese acuerdo esté de acuerdo. Acabo de tener este año un caso en donde un solo compositor registró un porcentaje de su obra en una editora, otro porcentaje de su obra en otra editora hablando de la misma obra. Es decir, parecería que se encarga como de confirmar. Me voy a regresar un poquito más en la existencia de un musicista. Había productores que se encargaban de eso o compositores, como bien decía Alex, y empezaron a llegar demandas porque se les olvidaba conseguir los derechos de alguna canción o porque ellos decían que esto era dominio público y entonces no lo pagaban absolutamente a nadie o de repente no reconocían cuando esa era una reversión, es decir, un cover y entonces le pagaban al intérprete toda la parte de los dos derechos hasta que hubo una productora en México que dijo necesitamos profesionalizar esta área. Así como un director tiene a un director de fotografía, a un director de arte, de vestuario, de locaciones necesitan cosas a la mesa que nos funcionen, que nos permita y también darles armas, elementos para promover ese proyecto que hoy en día ya se volvió también una negociación aparte. Tú puedes llegar con un autor, con un artista a sincronizar su obra dentro del proyecto y después tienes que regresar para conseguir los derechos ahora, para utilizar esa misma obra en un tráiler, en un teaser, en una campaña digital, en medios, para promover ese proyecto también. Porque hoy en día es los editores con una entrada segura a los sellos también, con un ingreso seguro por sincronización. Pues vamos a... yo creo que la introducción está clara. Me gustaría verle la cara a la gente, pero en esta ocasión no puede ser para el año que viene quizás. ¿Cuáles son los primeros pasos a la hora de encarar un trabajo de supervisión musical? Como decíais, la publicidad y las producciones audiovisuales, los procesos son muy diferentes. Si queréis, Herminio, nos cuentas tú un poco por la parte de las producciones audiovisuales y Alex, por la parte de publicidad, creo que quizás es mejor que empecemos por la publi porque luego las producciones audiovisuales y tal y como está configurado ahora mismo el mercado nos van a dar para mucha chicha. Así que, Alex, si te parece, por la parte de la publi, cuéntanos un poco cuáles son esos primeros pasos. El primer paso es el mismo para cualquier uno. Y como dices tú, lo más importante es la comunicación. Pero a mí el primer paso es con quién voy a hablar. ¿Quién es mi punto? La persona con quien voy a hablar en la agencia o en la marca. Vas a hablar con este equipo. Acá están entonces las personas que deciden y que definen los términos, lo que vamos a necesitar. Esa es la primera, establecer esa comunicación. Segundo, es saber desde la agencia o de la marca cuáles son los, lo que necesitan. Si necesitan que yo les pase un presupuesto para una música comercial, una música grande, una música conocida. Si no tienen presupuesto para eso, pero necesitan ayuda para buscar y encontrar música de librería. O si el plan es componer algo nuevo, distinto, que no existe todavía. Entonces yo les pregunto, dentro de esas tres posibles opciones, ¿qué están pensando? ¿Dónde vamos? ¿Vamos por música comercial, vamos por música de librería o vamos por música original de composición? Ah, nuestro presupuesto es tanto. Imaginamos, queremos una canción de los Beatles. No, disculpa, no va a pasar. Ponga tres ceros atrás y podemos buscar una autorización, pero con el presupuesto que tiene. Entonces dejar desde un principio, en un primer intercambio de información, como que empezar desde a manejar expectativas. Para ganar tiempo y para ahorrar dinero, para ahorrar plata. Para quienes estén, ellos, es la canción de los Beatles y tengo cinco mil dólares. Desde un principio a entender el tamaño del proyecto. O sea, segundo, el primero de la comunicación. Segundo, manejar las expectativas. Tercer, es en buscar de ellos, entender dónde va a pasar esta campaña. ¿Dónde? ¿Es un territorio? ¿Es solamente para ser todo el mundo? Ok. ¿Por cuánto tiempo? ¿El periodo? ¿El término? Ah, va a ser por un año. Ok. ¿Y en qué medios vamos a usar esta canción? Ah, en todos los medios. Buscar, entender de ellos, más o menos, qué necesitan ellos de la agencia. ¿No? Para ayudar a su marca. Para lo que la marca quiere. O sea, buscar la mayor cantidad de información que tengan ellos en este momento. Y con eso ya puedo yo cambiar de mi momento de entender cuál es el proyecto para un momento más creativo. Eso es. Entonces, primero es entender el tamaño del proyecto y qué buscan para ya, ok, entonces te ayudo creativamente. Y ahora paso entonces para el vídeo. Quería separar, porque el proceso para publicidad, como decías antes, es mucho más rápido, mucho más estresante en ocasiones. Pero entiendo que el proceso con las producciones audiovisuales y con producciones audiovisuales largas, películas o series, Herminio, esto tendrá mucha más preparación. Tienes que hacer convivir todos esos tipos de música que forman parte de una producción audiovisual. Como decía Alex, está la música de librería o hay música ad hoc o puede haber canciones licenciadas. Pero es que en una producción audiovisual, en la mayoría de los casos, se junta todo. Sí, sí, sí. Entonces. Dime, 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 Carmen. Dale, dale. A ver, ¿cómo decirlo? Se los voy a decir de esta manera a todos los que nos están viendo. Ubiquen primero que un director de una película, un documental o una serie de televisión viene de un proceso de creación que a veces en cine para escribir un guión pueden tardar. Me ha tocado hasta siete años. Siete años en donde empieza el proceso de escritura, el de apoyo, el de desarrollo, primer draft, segundo, décimo, veinteavo, hasta que llegan a una versión final. En el caso de las series, lo que hacen es como hay un cuarto de escritores donde tienen a un líder que está hablando con todos esos escritores para poder crear y desarrollar esa serie que pueden ser seis capítulos, ocho capítulos y diez capítulos. ¿Por qué les cuento esta primera parte? Porque ellos llevan en ese momento, en ese proceso, o siete años, o un año, o dos años. Cuando ellos llegan a la parte de empezar a pensar en música, en donde yo los obligo siempre a decir, yo ya te hice esta banda sonora a raíz del guión, de la serie o de la película. Necesito que ahora pienses en esto. Para ellos, los que llevan un proceso mucho más largo, llega el momento en donde lo primero que te van a pedir son sus grupos favoritos. Los de ellos, lo de la esposa, los hijos, la hija que está bailando la nueva canción de Rosalía, o de J Balvin, o de Montfort and Sons. Eso es lo primero que te van a pedir. Es decir, qué bueno que hiciste la tarea, pero no me importa ahorita. Ahorita quiero que me digas si puedo obtener una canción de los Rolling Stones, o de The Doors, o de Queen. Eso es lo primero que te van a decir. Y uno dice, mira, no, porque el costo, poner esta opción. Ahora te voy a proponer esta opción. Y entonces uno empieza un proceso de sensibilización a que olviden esos 20 discos que han escuchado de manera obsesiva desde los 80s hasta el 2020, para que ahora conozcan la escena actual y digan, ok, yo quiero, sí quiero a los Stones, voy a dedicar a mi propuesta. El mundo soñado de los creadores, de los directores, o del showrunner, ahora que hablamos de plataformas y que entra esta nueva figura, en donde trato de cumplir cuáles son sus sueños, más todo lo nuevo que venga a acompañar muy bien a este grupo o a estos grupos que son como sus headliners en la serie. Para poder encontrar un sonido que vaya de acuerdo, en primer lugar, con el público que ellos esperan, vean esa película o esa serie de televisión, que para mí es relevante. Para mí siempre yo les digo, a ver, ¿quién quiere, quién crees que va a ver esta serie o esta película? ¿En qué rango de edad están? ¿Dónde están consumiendo este tipo de proyectos? Porque eso al final nos permite ser tan arriesgados y avangar y como experimental con música completada para un público entre 35 y 50 años. Ok, que están buscando como ciertas características en esa música y entonces toda la década de los ochentas vuelve a aparecer, ¿no? Y trato de encontrar como este paralelo y este equilibrio entre lo clásico con lo nuevo. Así que yo les digo a todos los que están viendo, seguramente siempre dicen, ¿Cómo hago para que mi música la tome en cuenta de Alex y me ponga en una campaña de Mercedes Benz, ¿no? O que Herminio me ponga en la próxima temporada del robo del siglo. Pues al final es como hacer que ustedes logren conectar bien con su público y que ese público la empiece a viralizar, a compartir. A que si tú estás tocando música para chicos de 25 años, pues no solamente se toque en España, sino en Colombia, en Chile, en Estados Unidos y en México a través de los festivales. Y que se hagan rutas para poder conquistar a cinco pelados en este lugar, a diez compadres acá, a veinte tíos acá y esa comunidad empiece a crecer. Porque eso es lo que hace que al final impacte o en el director o en el productor o en el showrunner o en el estudio o en el hijo de alguno de ellos. Y ese proyecto suene mucho más familiar para que ellos digan, ok, no había escuchado nunca a Dios Amores, pero me interesa. Nunca había escuchado a The Limbos, pero me gusta. Vamos a darle la oportunidad y vamos a colocarlos. Es como todo este viaje que uno empieza a hacer y yo siempre tengo presente de, ok, esta persona con la cuerda de trabajar lleva obsesionada con esta historia cinco años o tres años. Entonces, necesito ser muy cauteloso para poder decirle, mire, escucha esto y te va a gustar y te va a funcionar. Y en este proceso creativo muy, muy preciso que nos cuenta Herminio, nosotros como supervisores musicales usamos de algunas herramientas, ¿no? En la comunicación con los creadores, nosotros siempre le preguntamos, ¿qué función tiene esa música en este momento? ¿Existe una función de explicar un tiempo, una locación, un momento? ¿O tiene una función de ayudar a contar la historia más rápido porque lo que filmaron no salió bien o no tiene el resultado que esperaban? O si en este momento quieres elevar este momento para algo más, algo, ¿no? Algo que sea como etéreo o algo que no, en un primer momento no pasa con lo que está en la historia, pero lo eleva a algo que a mí me fascina. O sea, cuando llega una canción que no tiene que ver con el momento, pero el momento de repente es mucho más de lo que imaginabas, ¿no? Entonces nosotros hacemos esas preguntas para los creadores que muchas veces incluso ni escucharon esas preguntas para saber, sí, yo pensaba que en este bar íbamos a escuchar esa música, pero es verdad, podemos tener una otra música. Y estas preguntas, esas respuestas o no, esta duda que nosotros hacemos la incepción, ¿no? En los creadores, muchas veces ayudan a la producción a manejar el budget o a conseguir, o sea, su mujer, en otro momento en la película o en la serie, cuando no imaginabas que ibas a necesitar, ahí sí ponemos. O en algunos... A veces en guión dicen, fiesta, fiesta, se va de rumba Carmen y Alex, y llegan los actores y les dicen, muévanse, bailen, ¿pero qué bailamos? ¿Qué bailamos? ¿Qué ritmo? Y de repente Carmen baila reggaetón, Alex está bailando trap, y de repente es un mix como raro porque cada uno tiene una canción en la cabeza, y de repente nos llegan a presentar una escena que es un Frankenstein y que tenemos que encontrar algo que vaya al tempo de esa edición mientras Carmen baila reggaetón y Alex baila trap. Hoy en día nosotros les decimos, ok, es fiesta, es un club, es una discoteca, ok, ¿cuál es la canción que van a bailar? ¿Te gusta esta? Funciona, ok. Se les manda a hacer, se les dice a los actores, oigan, esta canción es la que van a bailar acá, por si quieren armar una coreografía, tararear el coro, hacer algo que se sienta integrada completamente esa canción, y que antes, cuando yo empecé en el mundo de la supervisión musical, no lo hacían, porque todo decían, lo resolvemos en post, no te preocupes, en post lo hacemos después, después. Eso es muy importante lo que dice Herminio, porque es otra cosa que es importante para ustedes que están imaginando trabajar como supervisores musicales, o quieren trabajar con supervisores musicales, entiendan, lo cuanto antes en la producción, ustedes nos echan un telefonazo, te ahorramos dinero, te ahorramos tiempo, porque si trabajamos desde la preproducción, desde un principio, ahí ya podemos ayudarte a mejorar la calidad de tu contenido, ahorrar dinero y dejar, o sea, como dice Herminio, si estás bailando distintos moods, distintos ritmos, al final puede ser que pierdas la escena porque suena, se ve raro, la gente ve, no había música, eso no es de verdad, y este segundo, que el, o sea, la gente que está mirando lo pierde en ver algo que está raro, te saca de dónde, te saca de la historia, te, entonces, hay muchas cosas negativas que pueden pasar si uno no piensa en eso antes, si uno no tiene el supervisor musical ayudando desde un principio, desde la preproducción, no es siempre así que pasa, todavía hoy recibimos nosotros llamados, ya después, que está todo filmado, que está todo hecho, y tenemos que ayudar, entonces, a resolver esos problemas. costa más trabajo, sale más caro, y los resultados ni siempre es perfecto, ¿no? Entonces, es importantísimo lo que dice Herminio, de ver dónde empezar a trabajar con el supervisor musical. Claro, de ahí los tiempos de producciones tan largas, que para escenas de este tipo, que no sean a lo mejor usos diegéticos o que no tengan tanta importancia, aunque sean unos créditos finales, quizás no necesitáis tanto tiempo, pero para algo tan claro como una escena de baile, me parece que, bueno, es que vuelvo a decirlo, lo importante que es que estéis ahí y lo importante de que haya, pues no sé si una línea editorial, o si es prueba y error, o efectivamente, si viene por guión, fiesta, vosotros tendréis que definir o alguien tendrá que definir qué es música de fiesta para esa producción en ese momento. Es que se me ocurre un ejemplo claro de cómo la producción Euphoria, la serie de Euphoria, mete la música que parece un videoclip toda la serie. Y no quiero hacer spoiler, pero hay muchas escenas de baile que ahí se ve un clarísimo y gran trabajo de supervisión musical. No sé si con esas otras sincronizaciones, que no sean, Herminio. No, pero me encanta la cita que haces de Euphoria, porque me parece que hay un trabajo fantástico y además aprovecha como muy bien a esta gran camada de actores que tienen jóvenes todos. Pero yo diría, o yo en mis clases, siempre cito el ejemplo más claro. Tarantino escribe sus guiones con las canciones. Llega al cuarto de edición con las canciones perfectamente claras de esta canción, va aquí. Y entonces cuando él dice que entra una canción, no es de Alex se sube al coche, lo prende y cinco segundos después corta. No, es de se sube al coche, llega a una carretera, no, recoge a Carmen, llega a un pueblo, toman un drink, se escucha la canción de fondo y te hace todo un viaje. Y por eso a la gente de nuestra generación y a las nuevas generaciones siempre citan como a Tarantino, el creador del que hace grandes bandas sonoras. Claro, porque es un tipo que de manera obsesiva hace una selección previa y sabe perfectamente cómo va a filmarla y hasta dónde la va a filmar y ocupa tres, cuatro, cinco, la canción completa. O sea, Santa Esmeralda en Kill Bill, que dura ocho minutos, usa siete minutos en toda la batalla épica y puedes escuchar la canción a tope. Y tú dices, es que me encanta la banda sonora. Sí, ese es el mundo ideal para trabajar una banda sonora. No decirle al director, por favor, por favor, que dure un poco más. Mira, la podemos extender un poquito más. Mira, se puede llegar hasta acá, ¿sabes? Como pidiéndole un favor, ¿no? Cuando en realidad nosotros lo que decimos es, quieres que la gente diga, diseñalo bien, créalo bien, fírmalo con esta claridad para que al final la gente diga, tu banda sonora es espectacular. Y eso es lo que dice Herminio, también abre la puerta para contar una otra historia de los supervisores musicales. Nosotros no hacemos solamente, nosotros no somos, nosotros no somos solamente un tipo de supervisión musical. Dependiendo de tu partner en la agencia o el director o el creativo que trabaja contigo, nuestro rol puede tener distintas nuances. Puede ser que el director, como Tarantino, sepa exactamente lo que quiere. Si él sabe exactamente lo que quiere y realmente funciona, no es nuestro trabajo cuestionarlo mucho. Es más, el trabajo de conseguir esta canción. El trabajo de hacer lo que puedas para conseguir esa música y ser muy preciso en la comunicación con los precios, los tiempos. O sea, es un tipo de trabajo de supervisión musical. Es como un clearance job. Y es como reforzar, además, reforzar un poco la idea del creador. Como decirle, gran canción, está increíble, funciona muy bien. Vamos por ella y esta es esencial. Aquí sí hay que ponerle la plata que esa canción requiera. Sigue, Alex. Otros creadores no son tan seguros como Tarantino. Y si son inteligentes, te dicen desde un principio, Alex, la verdad, tienes que me ayudar. Yo no soy muy bueno con la música o no sé, yo quiero eso. Y intentan explicar lo que sienten, lo que quieren, lo que ven, pero no tienen el lenguaje que un compositor va a entender o no saben expresarse en música. Es muy distinto, ¿no? Los medios son completamente un visual, otros son. Entonces, nosotros ahí, la función de la supervisión musical es ayudar la visión del director del creativo a concretizarse. Es ahí sí preguntar, ¿es eso que yo quiero algo grande? Grande, grande, grande con un alto volumen, grande con mucha emoción, grande con mucha instrumentación, muy lleno. O sea, haces la pregunta, ofrece las sugerencias. Ah, eso es grande, eso es grande. Un silencio con un bombo gigantesco. Ah, eso es grande para ti. Sí, es gigantescamente silencioso. No sabes lo que está en la cabeza del criador. Entonces, tienes que ayudarlo para que esa visión salga, entonces, al contenido de sonido, ¿no? Entonces, hay distintas formas como puedes, como supervisor musical, ayudar en el proceso creativo. Y a veces también creo que hay una manera en donde logramos cómo encontrar esos valores de producción para los proyectos. Un ejemplo, a veces uno trabaja con directores que dicen, es que tengo un primo o tengo un familiar que hace música, ¿no? O mi vecino hace música. Y es de, a ver, no, pensemos en qué tipo de proyecto tienes y qué tipo de compositor tú puedes necesitar. Porque es todo en que está como a la mano, que va a aceptar su presupuesto. Y eso es con ellos. Creo que también nosotros logramos, a través de nuestra experiencia y la carrera que cada uno desarrolla, llegar con ciertos compositores para decirles, necesito que me apoyes con este proyecto, va con tu línea, es una gran historia, ayúdame tú a contarla. Creo que también logramos cómo desapegarnos un poco de ciertos lazos emotivos que a lo mejor el director tiene o a veces ciertos favores que el director quiere pagar o corresponder a alguien porque en la escuela le ayudó a hacer un corto y que de repente cuando llega a hacer una serie o un largometraje se sienten comprometidos con esa persona que les ayudó en la escuela. Y creo que parte de la profesionalización de la industria, es decir, en otro momento lo tenemos cuando tenga la experiencia, los humanos, en este momento lo que requieres es un valor de producción, es un compositor que tenga experiencia para poder contar tu historia y abordarla desde el punto de vista que tú quieres. Sí. Además del conocimiento que tenemos que tener, ¿no? De todo el conocimiento del arte, de supervisión musical, todo lo que involucra, tenemos que tener mucha inteligencia emotiva. Totalmente. Y mucha mano izquierda también. Para ayudar realmente con eso todo. Hay cualquier tipo distinto de producción. Nunca es la misma. Y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. La verdad, este último año con la pandemia que estamos viviendo ahora, pasaron, están pasando cosas que yo no había hecho el año pasado. El mundo del TikTok es un nuevo mundo. Y yo no, yo no tengo, yo no bailo, no veo esos bailes, pero es donde las grandes, las marcas, las agencias están poniendo sus budgets y hay que producir para eso y hay que, yo tuve que ayudar la grabadora, la dueña del máster del fonograma, no, la grabadora a entender que esta nueva versión de una música que vamos a hacer no va a competir con la original. Porque estaban negando los derechos de los nuevos másters para uso en TikTok porque tenía miedo que este nuevo máster que se está haciendo iba a competir con el original y que no iban a tener los, no sé, un gran miedo. Entonces hay muchas cosas que nosotros todavía vamos aprendiendo vamos viendo en lo que está desarrollando y tenemos que seguir sumando conocimiento e intercambiar experiencias para poder hacer un buen trabajo. En los últimos años se ha notado, ese cambio ha sido yo creo brutal y desde las compañías editoriales y discográficas lo hemos vivido en los departamentos de sincronizaciones porque, bueno, las ventanas de explotación van cambiando y lo que quieren los productores y las plataformas van cambiando y como una plataforma que tiene su sede en Estados Unidos y está acostumbrada a tratar con los derechos de una forma y quiere pretender que donde hay derecho continental europeo funciona igual que en Estados Unidos cuando no es así. Entonces todos nos tenemos que adaptar a eso porque además va cambiando cada vez más a lo que antes pedían los derechos que pedían antes para una serie en la que evidentemente nunca entraba cines porque a nadie se le ocurría que una serie pudiese ser emitida en cines y como ahora estamos viendo la posibilidad de incluir Theatrical solamente para las premieres de las series porque lo están como herramienta de marketing pura y dura están estrenando esas series en los cines. Lo que aprendí yo y me liberó como que me sacó un peso fue cuando yo aprendí a decir no sé a un cliente cuando me preguntan algo muy específico ¿Me puede ayudar? ¿Tú sabes si es así? No sé, pero te voy a averiguar y te voy a decir hasta el fin del día y ahí sí preguntar porque hay mucha información nueva hay muchos usos, hay muchas formas o sea, todo lo que pasa con Netflix y Amazon para el mundo de la música en distintos países, en distintas regiones no es lo mismo como licenciar la música acá en Estados Unidos no es como licenciar la música en México no es como licenciar la música en Turquía si el aporte es buscar la información para poder pasar lo correcto entonces es imposible que sepas todo a todo el tiempo de lo que está pasando entonces no tengan miedo de decir no sé pero te voy a averiguar y te voy a conseguir la respuesta el procedimiento básico de licenciamiento es que estoy viendo el reloj nos tiraríamos aquí otro rato largo hay un día, te dije podemos hablar por 30 horas de eso pero si os parece vamos a hacer un pequeño resumen de cómo se licencia cuál es el una vez que ya tenéis las canciones que se quieren licenciar cuál es el siguiente procedimiento de esos dos derechos de los que hablábamos qué es lo que hay que hacer yo lo que hago es en realidad primero identificar muy bien si esos derechos corresponden a una editora y esa editora controla el 100% de la obra en todo el mundo y en todo el mundo tomando la parte de la conversación si son un compositor o dos o cinco o diez como me han tocado y que esa empresa esa editora represente el 100% de los derechos de autor para todo el mundo como bien dice Alex de la misma manera también con la grabación que la grabación ellos tengan la facultad para extenderla para todo el mundo y en el caso de los grupos que son independientes yo lo que hago es tratarles de mandarles una licencia lo más sencilla posible que incluya los dos derechos donde marco estas condiciones primordiales que es de para todo el mundo a perpetuidad o por el copyright de cada país y todos los medios conocidos y por conocerse para poder entregar a la productora o a la plataforma estos contratos y todas las canciones se mandan después en un reporte que nosotros conocemos como Q-Sheet en donde va cada uno de los momentos musicales aunque duren dos segundos los tenemos que detallar muy bien ahí y decir quiénes son los titulares de esos de cada uno de esos momentos musicales para que la plataforma tenga la garantía de que todo está cubierto al igual que las productoras y cuando se trata de una película que llega a algún festival pueda venderla a un vendedor internacional sabiendo que tiene como todo el delivery de la música protegido y seguro para poder ofertar esa propuesta audiovisual y muy importante también el tema del Q-Sheet que se registre bien en las entidades de gestión para que los derechos de comunicación pública los derechos de remuneración en general se paguen a los derechohabientes está claro Joan no sé si es momento del turno de preguntas justo te iba a interrumpir justo estaba justo es que te he visto la cara con ganas de pues sí tengo unas cuantas preguntas nos quedan solamente unos siete minutos me parece ocho minutos así que iremos rápidamente a por ellas Jacobo desde Reino Unido si no me equivoco es una persona que trabaja en Sky TV nos pregunta ¿veis que se aprecie más la profesión en España ahora que Netflix HBO Amazon producen localmente? ¿veis mucha diferencia con respecto a otros países? Yo creo que sí en España se ha hecho trabajo de supervisión musical tradicionalmente está claro pero efectivamente y como él dice desde que desde que Netflix estableció una base europea aquí en España y desde que hay producciones locales tan importantes como La Casa de Papel Elite o de otras plataformas como puede ser Food y Love de Isabel Coixet sí que sí que ha aumentado yo creo un interés por parte de las productoras de tener en cartera a un music supervisor que les ayude a establecer bueno que les ayude no solo a toda la gestión ingente que supone hacer una la supervisión musical de una serie una producción audiovisual de una película sino también a crear una línea editorial de música como han hecho estos ejemplos de series que os pongo yo creo que sí ha cambiado ¿y ese papel en España lo cumplís gente como tú misma en BMG o también hay freelance haciendo supervisión musical? mayoritariamente hay freelance haciendo supervisión musical que trabajan con las productoras locales el otro día por ejemplo estuve con Juan Totello en el Bime Juan Tomás Tello es el supervisor musical de la Casa de Papel trabaja muy mano a mano con Alex Pina en sus producciones y son ellos los que hacen más ese papel de supervisor musical en tanto en cuanto buscan los derechos de todas las obras y grabaciones de la producción nosotros como compañía musical sí que tenemos hacemos parte de supervisión musical pero solamente digamos en 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 la parte de nuestro repertorio del repertorio que controlamos cuando nos piden un brief de una canción melancólica con piano cantada por una mujer yo les voy a pasar música que cumpla esas características de mi repertorio también te digo una cosa en en Berlín en nuestro headquarters ahí en Berlín hay un departamento específico de music supervising que no solo se encargan de licenciar y de gestionar y de promover el repertorio de BMG sino que también trabajan como externos pero curadores como curadores musicales de tu repertorio sí como curadores pero también hacen todo toda la gestión toda la supervisión musical es como vosotros pero dentro de una compañía al final es una búsqueda de nuevos negocios de las compañías de muchos nosotros vemos acá en Estados Unidos los grandes editores están buscando trabajos así están buscando proyectos donde pueden ellos ayudar a incluir su repertorio que además tienen el gran beneficio de que conocen también su catálogo o sea lo conocen desde adentro que es como mucho más fácil decir aquí tengo esta opción acá acá creo que es como ya habíamos tardado en llegar como a este entronque en donde las editoras y los sellos discográficos se van a transformar también en consultores con conocimiento de su catálogo para promover únicamente su obra en producciones La pregunta un poco para cerrar porque vamos a tener cuatro minutos para responderla es un poco más un caso práctico así que supongo que lo que nos pide Pedro Perles integrante del grupo Perlita sería ¿cuál sería el tiempo prudente de cesión de derechos de un autor para una pieza de publicidad y una pieza para cine? ¿Cuál pensáis que puede ser un tiempo prudente? ¿Un autor independiente al que se le solicita una pieza para cine o para publicidad? Joan en publicidad si yo te mando un e-mail pidiendo una pieza me contestas en una hora me contestas inmediatamente creo que es hombre la respuesta tiene que ser inmediata y hay que trabajar rápido y ser eficiente inmediata porque la campaña las campañas se terminan en un mes o sea se están produciendo ahora en tres semanas vale el aire a eso vamos creo que la pregunta de Pedro es el tiempo prudente de cesión del derecho cuánto debería durar la licencia cuánto tiempo te aprueba esa canción en la publicidad que puede ser de seis meses la publicidad la publicidad puede ser de una semana puede ser de un día de un uso en un día en un Oscar en el Oscar sale la campaña un día o en el Super Bowl o en el Super Bowl claro claro pues de un día a perpetuidad normalmente doce meses normalmente seis meses y recién con lo que es TikTok de uno a tres meses y en el caso del cine siempre es a perpetuidad así de la misma manera que en las series porque es una canción que se queda sincronizada en el proyecto y ya no se vuelve a modificar porque forma parte del proyecto artístico claro exactamente ya se queda ahí al menos que no tengas el dinero para pagar la canción y compres los derechos a un festival o compras los derechos limitados a un momento hasta que y después y hacen un negocio un pre un pre deal digamos un step deal si vendes la película o si vendes la serie y si logra venderla ahí sí por perpetuidad y ahí sí el precio está yo hice muchos deals donde no estaban vendidas todavía estaban creando entonces tenían dinero nomás para el festival por un año por dos años hasta que la venden la vendió ahí sí entra el próximo step no el próximo cual pero si no a perpetuidad ante eso hay una repregunta también de Pedro Perles que diría dice al acabar ese periodo de cesión de derechos o sea pongamos que cedes los derechos durante un año ¿cuál sería la retribución estándar que el autor puede solicitar sobre el presupuesto original de la canción que compuso para ese spot? de territorio varía por territorio por región en Estados Unidos 100% más 10% puedes preguntar por 110 115% del valor original en Latinoamérica no me pagan más que 70% del valor original a veces 50 a veces 60 es como acá si quieres usar de nuevo la música es porque es un éxito porque le fue bien entonces pagamos más en Latinoamérica no pues ya usamos ya te pagamos ahora ¿por qué te voy a pagar de nuevo el mismo monto? no te pago menos es un mindset distinto en España también es un poco también hay que tener en cuenta que tú puedes hacer una campaña y cerrar los derechos para un año y que al año siguiente ese autor o ese artista no quiera autorizar por ese dinero que ahora quiere un millón más entonces ojo siempre con eso sin duda yo prenegocio como al mínimo dos o tres años pues muchas gracias a los tres yo con con esto ya damos por cerrada esta charla tan interesante sobre la figura del Music Supervisor que es una figura de la que vamos a oír hablar muchísimo más a partir de ahora como ya nos indicaba Jacobo y muchísimas gracias a los tres por estar aquí espero veros en Sevilla en algún momento pronto pero os agradezco muchísimo que hayáis venido aquí bueno os emplazo a que nos sigáis viendo porque vamos a estar toda la semana aquí presentando conciertos charlas tutoriales y un montón de cosas en directo cuando son las 7 de la tarde en España y supongo que ya empezamos a tener bastante gente desde Latinoamérica que se va a ir sumando y también incluso en Andalucía que también se despiertan ahora os despido a todos muchas gracias por haber estado aquí y vamos a voy a llamar a mis copresentadores muchas gracias Alex muchas gracias Herminio gracias y muchas gracias Carmen gracias gracias muchas 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 gracias Gracias.